Gracias Carolina y gracias a los demás miembros de este equipo que nos permite llegar a ustedes. Uno de los de la pluma más excelsa, más brillante que ha dado Latinoamérica ha sido el escritor colombiano, premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. El Gabo. El Gabo. Escribió muchas cosas. Escribió muchísimo. Pero su obra más emblemática, su más surprise, dicen los americanos, su obra maestra, fue Cien Años de Soledad. Él era de Arataca y realmente lo que hizo fue describir y novelar a su propio pueblo y a su propio entorno. Aquella obra magnífica de la literatura que todo el mundo tiene que leer sí o sí, diría un amigo mío, el caballo Adriano Cruz diría sí o sí. Comienza diciendo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría el día en que su padre lo llevó a ver el hielo. Para ese entonces, Macondo era un villorio de 20 casas de barro y caña brava. Y así comienza la obra. Y termina diciendo que el más pequeño de los Buendía estaba lleno de heces, mientras que el más viejo se lo estaban comiendo las hormigas. O sea, pero entre ese principio y ese final hay una maravilla, pero hay un pueblo macondiano. De hecho, la expresión macondo o macondiano se utiliza para identificar a un pueblo vapuleado, a un pueblo abandonado, a un pueblo dejado a su suerte. Aún teniendo autoridades. Exacto, aún teniendo autoridades. Y a un pueblo que indudablemente no tiene, su ciudadanía no ha sido empoderada, su ciudadanía no tiene cómo defenderse ni sabe cómo hacerlo, pero tampoco tiene quien lo defienda. Todo eso, todo ese panorama me lleva a esta discusión que hemos tenido. Para mí, en este momento, San Francisco es un símil de macondo, porque realmente, aún teniendo autoridades, no tenemos quien nos defienda. En la época, en la Ojarasca, Macondo en ese momento en la Ojarasca. Exactamente, que fue otra de sus obras. Sí, la segunda, la que sigue a 100 años de soledad. Pero hay una cosa, hay una cosa, muchas de las cosas que vemos se parecen a macondo. Lo mismo que lo que dijo el diputado del PLD. O sea, es una perversidad mencionar a Danilo en una investigación. Carajo, pero la investigación que se está haciendo es de su familia. Es de su familia. Aún cuando yo no tenga las pruebas, yo tengo que presumir, yo tengo un indicio de que él debió, primero, el hombre más informado o mejor informado del país, que es el presidente de la República. Cada día, cada día, cada día, el director del DNI tiene que ir a una hora establecida con el presidente a darle un informe completo de lo que aconteció el día anterior. El DNI, que es el Departamento Nacional de Investigaciones, pero también el jefe de la policía. El jefe de la policía se ven o le pasa un informe escrito de lo que pasó. Pero también el ministro de Interior debe mantenerlo informado de los acontecimientos. No diario, pero sí mantenerlo informado. De igual manera, el secretario de las Fuerzas Armadas, el ministro de Seguridad, que se llama. O sea, estamos hablando... El de defensa. El de defensa. Exacto. Estamos hablando de que es el hombre mejor informado del país. Y no se iba a enterar de que su familia estaba negociando a expensa del Estado, basado precisamente en la cercanía y en la relación cosanguínea con el número uno de la República. Cuesta demasiado creer que no, que no lo sabía, cuesta demasiado. Yo creo que no hay poder en el mundo que pueda convencernos de que él no sabía. No lo hay. Entonces, eso que dijo ese diputado es una manera de decir, los políticos, igual que los militares, igual que los guardias, se creen que el país lo hicieron para ello. Y que nosotros seguiremos siendo, en este país, tontos útiles, que nos utilizan como carne de cañón para ir a las elecciones, para lograr un voto, para conseguir una curul o para conseguir la presidencia o vicepresidencia de la República. Pero nunca ponernos atención, nunca ponernos atención. Miren, miren, ese comportamiento de los políticos nuestros se me parece al comportamiento faraónico de los emperadores romanos, de Julio César, que independientemente de que fue uno de los guerreros más excelso que ha dado la historia de la humanidad, un brillante guerrero, fue un dictador en Roma, porque el emperador era eso, un dictador. Habían dictadores locos, como el caso de Nerón, que quemó Roma mientras tocaba con una lira desde el palacio del emperador. O el propio Calígula, que le abrió el vientre a su madre para ver de dónde era que él había venido, que nombró a su caballo incistato, lo nombró senador romano y lo invitaba a la cena en honor de los senadores, porque él era un senador también, el caballo. O sea, estamos hablando de esa locura de vida que solamente es posible cuando se trata de gente que tiene y que concentra todo el poder en un lugar. Eso pasa con los emperadores. O Napoleón, que le quitó al papa, creo que era Benedicto I, que fue el que le quitó la corona y se la puso él porque a él nadie podía coronarlo. Él era Napoleón y entonces le puso la corona a su mujer, Josefina. Josefina, que le había brincado la tablita con todos los edecanes que él le nombró. Por eso mató como cuatro o cinco los edecanes. Lo mató, lo mandó, lo mandaba a fusilar porque tenían relaciones heteramaritales con su esposa. O sea, estamos hablando, estamos hablando de que nosotros como nación, yo me coloco en esta posición y veo a Macondo, veo a Macondo. Y más en la República Dominicana, donde el partidismo está tan concentrado que está prácticamente en los tuétanos del dominicano. Aquí se tiene la creencia de que si no se tiene un partido, usted no puede aspirar a una posición. Y eso no es así. De hecho, la ley te permite hacerlo de manera particular. Independiente. Pero aquí no, aquí se cree que... Y en todo el mundo, sobre todo en Europa, la crisis de los partidos es totalmente algo muy claro, que está claro en la política. De hecho, usted no oye hablar en España, usted encuentra en España una serie de grupos, de asociaciones. Yo ahorita decía a título de relajo, vamos a hacer el movimiento de acción comunitaria, Maco. Pero si usted se pone a ver en España, por ejemplo, ese alianza país viene de España. Ese alianza país que está aquí, el que sé yo, qué verde, marcha verde, también viene de España. Y lo que ha estado pasando en América Latina, ¿no? Lo que está pasando en América Latina. O sea, estamos hablando de que la República Dominicana necesita empoderarse, pero nosotros necesitamos que la gente cambie la visión. Yo pienso que ya esta generación se perdió. Lo que tenemos que trabajar es la generación que viene. Pero, carajo, esa generación, esa generación tiene una deficiencia tal. Y yo le voy a poner este ejemplo para que ustedes lo entiendan. Hay una canción de Vaquero que dice, yo sé de la pata que tú cogeas. Yo sé de la pata que tú cogeas. Yo entré por curiosidad a YouTube y ustedes saben cuántos views tiene esa pata. Esa pata la han visto 7.5. No, déjame darle el número exacto porque yo lo anoté aquí. 7.3 millones de vistas. Usted sabe cuántas veces han visto y escuchado el disco Maravilloso Corazón de Rafael. Una canción preciosa de Roberto Libby, compuesta y arreglada por Roberto Libby. Ese brillante compositor y arreglista argentino. Señores, no tiene un millón. Hay varias versiones, en vivo, no en vivo, karaoke, toda usted la reúne y no llega a un millón. Oiga, oiga, esa sociedad, que es la sociedad actual, la sociedad del mundo actual, de la cual nos toca un pedazo a nosotros. Y yo digo, ¿podrá esa sociedad cambiar el estado de cosas? ¿Podrá esa juventud que viene ahí cambiar el estado de cosas que nosotros no pudimos cambiar como generación? Que nosotros le negamos como generación. Yo no me atrevería a responder porque la respuesta que voy a dar va a ser simple lucubración. Entonces, esa es la realidad que nosotros estamos viviendo en este país, en este momento. No es imposible que de la pata que tú cogeas tenga 7.3 millones de vistas cuando... Y Maravilloso Corazón. Y Maravilloso Corazón no llega a 400 quizás. Nada más hay que buscarlo en YouTube para que usted vea el cine que yo estoy haciendo. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, amado José. Vamos nosotros...